Bien amigos, en este vídeo te voy a explicar algo muy importante, que es cómo poder estructurar los diferentes archivos que tú quieres administrar al mismo tiempo en su line test. Ves que yo por ejemplo aquí tengo dos columnas y en cada columna tengo diferentes pestañas con diferentes archivos. Bueno, pues esto te voy a explicar cómo se hace. Esto ya ves que puede ser así ajustable. Si tú quieres añadir archivos, puedes arrastrar el archivo desde la carpeta en la que estés y marcarlo aquí y se te abre. O con doble clic, aquí tú pulsas doble clic y se te abre automáticamente un archivo nuevo, ¿ves? Y bueno, pues ya como tú quieras. ¿Cómo se hace lo de las columnas? Mira, aquí en View, en Layout, aquí tú eliges cómo quieres que sea. Si por ejemplo quieres poner tres columnas, pues ahí está, ¿no? Tienes tus tres columnas. Yo particularmente trabajo con dos porque lo que hago es que tengo aquí el HTML, aquí tengo el CSS y como que trabajo con todo al mismo tiempo. Tú por ejemplo si quieres tener HTML, CSS y Javascript, aquí a este lado Javascript, puedes hacerlo así en tres columnas. Aunque yo siempre trabajo en dos y lo mismo puedes hacer con las filas. Puedes aquí hacer tus filas y puedes hacer también, incluso puedes hacerlo en modo de grilla. Ahí tienes con la grilla, ¿ves? Aquí, ahí ves, ahí está. Pero una cosa sí te voy a decir y es que este lado de aquí, el lado izquierdo siempre se va a autoajustar la anchura que tú le marques. ¿Ves? Como que se autoajusta el contenido. Sin embargo, el de este lado no, el de este lado aparecerá el scroll. Pero en este se autoajusta y esto no importa, si estoy en dos columnas va a ser del mismo modo. Eso es, así que bueno, eso tenlo presente porque algunas veces vas a pensar, ¿y por qué aquí se me queda tan raro? Y es porque está muy estrecho y este sí se autoajusta. Pero bueno, pues ahí lo tienes. Puedes ponerlo como tú, más cómodo te sientas. Yo trabajo así con dos. Tú puedes hacerlo como tú mejor veas. Y eso es todo. Pues espero que te haya gustado este vídeo. Puedes darle a like, compartirlo o suscribirte. Y nos vemos en más vídeos. ¡Un saludo!